Todos cantando, ¿eh? No parece que me están cantando. Bueno, creo que voy a mostrar lo que la gente come acá en la calle. ¿Qué es? ¿Es corn? ¿Cuál es? ¿Corn? ¿Y tú pones qué? ¿Qué es esto? Bueno, no sabemos el idioma. Le ponen, ah, mirá, le ponen acá unos... ¿Esto qué es? Natural. Ah, son como... Son como pimientos y demás naturales que le agregan ahí acá. ¿Probamos uno? Vamos a probar uno. Vamos a probar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Uno? Ok, vamos a ver si... ¿Cuánto cuesta? Ahí está poniendo... Pero mirá, le ponen sales de distintos colores, naranja, una verde, le ponen de todo tipo de especias, un poquito de sal, un poquito de... Están cocinando aceite de oliva. Aceite de oliva. Vinagre es esto, sí. Vinagre con limón. Lo mezcla todo y esto es lo que comen acá, en el medio de la calle. Hay mucha pasión. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cuánto cuesta? ¿Eso? 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 Acá vamos a ver si encuentro. ¡Wow, wow, wow, wow! Tengo 10. No, 5. ¿No has changed? Tenemos 5 de esos. 4. No, no. Me quieren afanar, me dice 5 porque sos de la televisión. Ahí está buscando el cambio. Me parece que nos van a afanar, ¿eh? A ver. Es muy salado y un poco picante, pero es rico. Muy picante, ¿eh? Acá tenemos uno. Ahí está. Gracias. Bueno, me afanaban, si no, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, seguimos caminando. ¡Gracias! ¡Gracias!